Claro, evidentemente el primer aspecto de Álvaro es si viene físicamente bien, es decir, están físicamente bien, perfectos. Luego el aspecto enemigo, claro, según le haya ido la historia en todo esto, a todos los has visto bien, porque claro. Han llegado los ocho internacionales, en fin, ¿cómo ha sido estas dos semanas? Real, Atlético, Osasuna, Betis, Barça, Atletico Madrid. Tú no habrías elegido este calendario, pero al final de temporada, o sí. O te da igual. ¡Gracias! 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 Ya sé que me vas a decir que nunca sabes dónde están los puntos, pero tú no habrías elegido este calendario, pero al final de temporada, o sí. O te da igual. Bueno, si miras lo que hemos hecho hasta ahora fuera de casa, yo te diría que sí, lo que pasa es que claro, están los potentes ahí, ¿no? Bueno, por qué no, si algo ha hecho este equipo desde que yo estoy aquí, ha sido competir de igual manera, jugando en casa que fuera. Ahora, luego, el juego, el rival, nuestro nivel, el día de estarás mejor, peor, ganarás, perderás, pero siempre hemos competido igual. Y nos ha dado igual visitar el estadio del Almería, del Mallorca, del Girona, que del Real Madrid, del Barcelona o del Atlético de Madrid. Y por eso seguramente llevamos tres años seguidos competiendo en Europa y haciéndolo también. Entonces, bueno, hay que competir. Y yo, a día de hoy, evidentemente, si tú ves los puntos donde los hemos sacado, ha sido fuera de casa. Así que, vamos a ver si somos capaces de alargarlo hasta el final. de hoy, el jubal, oír, oír de los arború, oír, oír, oír de los arború, ¿qué que se lo tienen? ¿No? ¿No? 1-1 ¿No? Pero durante esa experiencia, elche, hay 2-0 contra elche. En la liga, ¿Homa para la Bνera, la Liga, con la Europa de Frau, con la Liga. Luego, ¿cómo es? Por lo menos, la Liga, tiene 2-0 contra elche. La Liga, tenemos 1-1 contra elche, con la liga. Y luego, con la Liga, y con la Liga. En este próximo límite para entrar, la liga es 1-1. La Liga, también es un equipo muy grande. El equipo de este equipo es muy bueno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se puede hacer? Visual Real y en el partido, en la actualización del juego, y también en la actualización del juego, con el juego muy importantes. Y si quieres mirar a la escenario, Real Socialista Art no es más 4位 de ver el por lo que hay. Y si te comentas en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video